Alumbra mi camino con tu mirar divino, morena Arranca mi amargura, pon fin a mi tortura y mi pena Restañame la herida con que la vida me ha castigado Y ayúdame a olvidar que tanto he sollozado que quiero descansar Ayúdame a olvidar mi tanta desventura Y ponga en mi negrura la luz de tu mirar No me dejes tornar a mi eterno quebranto Y con todo tu encanto ayúdame a olvidar Alumbra mi camino con tu mirar divino, morena Arranca mi amargura, pon fin a mi tortura y mi pena Restañame la herida con que la vida me ha castigado Y ayúdame a olvidar que tanto he sollozado que quiero descansar Ayúdame a olvidar mi tanta desventura Y ponga en mi negrura la luz de tu mirar No me dejes tornar a mi eterno quebranto Y con todo tu encanto ayúdame a olvidar Y con todo tu encanto ayúdame a olvidar